La dirigente PLDista Alejandrina Germán afirmó hoy que Danilo Medina ganará las elecciones presidenciales en primera vuelta. La ministra de la Mujer sostuvo que respeta a los dirigentes PRDistas que aseguran Hipólito Mejía está por encima del candidato PLDista. Y el PRD realmente que interprete lo que quiera. Si quieren creer que sea la situación que los crean y si no, que sigan adelante. Nosotros seguiremos trabajando también de manera consistente hasta el 20 de mayo y de lo que estamos seguros que el próximo 20 de mayo la primera vuelta gana Danilo Medina. Alejandrina Germán dijo que todos los días se suman nuevos sectores a la candidatura de Danilo Medina.